La Alcaldía y la Personería Municipal de Soacha adelantaron varias acciones para conmemorar el Día Internacional de Acceso a la Información Pública que se realizó el pasado 28 de septiembre de 2016, esto dando cumplimiento a la Ley 17.12.2014. Con esas actividades se buscó fomentar la participación ciudadana, generar confianza y credibilidad en la gestión pública. En el barrio Rincón del Lago de la Comuna 4, con una actividad que se denominó Pase al Pizarrón, donde la comunidad preguntaba y el alcalde y el personero respondían las inquietudes de los ciudadanos. Con la primera pregunta, pregunta don Berenjénito Martínez, la pregunta es sobre el programa Adulto Mayor. ¿Qué ayudas existen actualmente para el Adulto Mayor y en dónde se pueden solicitar? Pregunta para el alcalde, licenciado Eleazar González. Don Berenjénito, ¿dónde está por ahí? Bueno, como es del público, don Berenjénito, quiero decirle que Adulto Mayor es uno de los ciclos de vida que está atendiendo muy responsablemente la Secretaría de Desarrollo Social. Para este sector quiero decirle, don Berenjénito, que hemos abierto y fortalecido un puesto en Ciudadela Sucre, en la Fundación San Benito Menem. En San Benito Menem se fortaleció a partir de este año la atención del adulto mayor en los centros, se tomó como un centro vida ese espacio y de esta manera este sector puede contar con esa fundación que hizo convenio con la Alcaldía Municipal de Soacha. El adulto mayor en la Comunat 4, en el sector de Buenos Aires, está atendiendo y fortaleciendo este grupo, repito, en la Fundación San Benito Menem. Ahí está la respuesta del alcalde municipal, licenciado Eleazar González, todo enmarcado en la Ley 17.12 de 2014, que es la ley de transparencia. Voy a pedirle un favor al compañero de Adelar Ponsegundito. Es la ley de transparencia y acceso a la información. Vamos con esta de don Héctor Guerrero. La personería, ¿qué acompañamiento hace a las obras públicas? Buenas tardes para todos. Felicitar al señor alcalde por esta actividad tan importante que viene realizando y acercando a la administración municipal a todas las comunas. La pregunta, la respuesta a la pregunta es básicamente, la personería municipal, la personería municipal hace seguimiento dentro de su función de vigilancia y control a las administraciones públicas, hace una función de vigilancia a la interventoría de las obras públicas. Cuando se desarrolla una obra dentro de un sector, dentro de un territorio, se pueden constituir vedurías que están establecidas en la ley 850. Las vedurías son conformadas por cualquier tipo de ciudadano y prestan un apoyo importante a la personería como órgano de control y vigilancia. las vedurías son las que conocen el territorio, son las que conocen el detalle de la obra y a partir de ese insumo que le brindan a la personería, la personería toma las acciones correctivas de intervención o disciplinarias que haya que tomar cuando se está incumpliendo con los parámetros de la obra. Entonces básicamente ese es el acompañamiento que hace la personería cuando hay una obra pública. A través de la interventoría, vigilar y supervisar que se cumplan los parámetros que están en el contrato de obra pública y que la obra tenga el mejor resultado. Ese es el acompañamiento que hace la personería. Responde nuestro personero municipal, doctor Ricardo Rodríguez. A continuación pregunta. Pregunta para el licenciado Eleazar González. Pregunta Mayerli Ariza. ¿Qué posibilidad hay para colocar un CAI en el barrio Bellavista Baja? La inseguridad es total ya que la policía no hace presencia. Tomando la vocería de la Policía Nacional quiero decirles que acabamos de ordenar la fabricación de 38 CAIs móviles. 38 CAIs móviles que le estarán dando el giro a Soacha. Estarán rotando por los diferentes sectores de Soacha y obviamente, señores presidentes y señores asojuntas, por favor, dialogar con su cuadrante para que tengamos la oportunidad de que un CAI de esos móviles esté situado en el lugar que la comunidad prepondere o que la comunidad sugiera respectivamente. 38 CAIs móviles nuevos para la ciudad que deben estar al servicio en menos, en menos de 20 días ya rodando por la ciudad. Una estrategia de seguridad muy importante para nuestro municipio. La respuesta de nuestro alcalde municipal, licenciado Eliazar González. Pregunta Miguel Antonio Varela para la personería. ¿Qué hace la personería municipal de Soacha? La personería municipal de Soacha es el representante del Ministerio Público en el territorio, en el municipio. Es encargada de promover y proteger los derechos humanos de todos los habitantes del municipio. También vigila la conducta oficial de los servidores públicos. Aquellos que no cumplan con sus deberes que están establecidos en la ley son sujetos de sanciones y de investigaciones por no cumplir con sus deberes. También es encargada de proteger el patrimonio público y de verificar que los dineros públicos se inviertan en lo que está establecido en el plan de desarrollo. También brinda una función de acompañamiento social, de orientación y de dirigir la problemática hacia las entidades que ven atender los problemas en la ciudadanía. Cumple funciones de prevención. No es solamente órgano de control, sino de prevención, de intervención y de control. Inicialmente se hace una prevención cuando el funcionario está incurriendo en alguna falta, se le hace un llamado de atención para que corrija su conducta y cuando no se atiende esa recomendación, se toman estas funciones de intervención y disciplinarias que la ley nos faculta. ¿Se piensa hacer una institución más grande y segura para los niños? Pregunta para al alcalde municipal de Sovancho. Primero que todo, supongo, supongo que es una institución educativa. ¿Dónde está la señora? ¿Así es educativa? Una institución educativa. Si está por ahí el concejal Forero Fetequa, perdón, Forero Pulido. Todos sabemos que el consejo municipal, afortunadamente y con el compromiso que están teniendo con la ciudad, los concejales aprobaron unos recursos al iniciar el año y dentro de esos recursos y estrategias está la próxima construcción de un mega colegio Dios y Patria en la parte final, la parte de arriba de Ciudad de la Sucre, en San Rafael. San Rafael, exactamente, una institución educativa para 980 estudiantes. Último modelo, muy bonita y que hoy por hoy ya está en el Fondo Nacional de Desarrollo, es decir, en FONADE para su aprobación pertinente. Estamos trabajando, el OT está, el OT ya está asignado para este sector, es decir, para Ciudad de la Sucre. Por lo tanto, queridos estudiantes, queridos papitos, queridos mamitas, eso viene para este sector. Desde este punto de vista también agradecerle a la personería municipal que ha estado muy prueba, muy pertinente con la inspección de estos acuerdos que estamos llevando a cabo para el bienestar en toda forma, en manera integral para los H1 respectivamente. Con esta respuesta finalizamos las tres preguntas que tenían preparadas la comunidad para el alcalde municipal de Soacha. Las demás preguntas que ustedes realizan se van a contestar mediante correo electrónico o mensaje de texto y también mediante nuestra página web. Así que la invitación es para que estén muy pendientes, porque hoy estamos dando cumplimiento a esta ley de transparencia y acceso a la información. Pase al pizarrón, personero municipal. ¿Qué mecanismos de participación tienen los ciudadanos para exigir sus derechos? Pregunta don Maximino Octavo. De tercera edad. A partir de la constitución de 1991, la democracia en Colombia es una democracia participativa y con base en ello la ley ha creado diversos mecanismos de participación como son el cabildo abierto, la consulta popular, el voto. También hay mecanismos judiciales como la tutela, las acciones populares, las acciones de cumplimiento que tienen como único fin hacer cumplir los derechos de todos los ciudadanos. La tutela, cuando se está vulnerando algún derecho fundamental, nosotros como personería asesoramos a toda la ciudadanía y orientamos para que hagan valer sus derechos. También las acciones populares cuando hay de por medio algún derecho humano de segunda generación, como el medio ambiente, la movilidad, las diferentes afectaciones que se presentan en la ciudadanía. La personería también asesora en estas acciones populares y en diversos mecanismos que están consagrados en la constitución y en la ley. Si bien efectivamente aquí directamente en el sector del lago no contamos con una infraestructura para la atención de la parte médica y odontológica, sí a través de los centros que quedan equidistantes aquí a la zona, que es la isla que defiende el hospital Mario Gaitán Llancuas y a través de la S municipal con su punto de atención, también allí podemos encontrar esta respuesta que requiere la comunidad. Pero adicionalmente tendremos con estos dos hospitales, tendremos la estrategia de cuadrantes saludables donde estaremos casa a casa visitando con enfermeras, auxiliares de enfermería, trabajadoras sociales, psicólogos, abordando todas estas problemáticas en salud que pueden estar afectando la calidad de vida de la población aquí diferenciada. Para toda la comunidad de Rincón del Lago, pues les debo manifestar que estamos haciendo las coordinaciones con el comandante del distrito a fin de enviar la policía que se requiera y no solo en el Rincón del Lago, sino en cualquier parte de las localidades de Soacha. Bueno, para el barrio Los Robles se adelantó el proceso de legalización durante la administración pasada. Solo un sector fue susceptible de legalización, que era el que no se encontraba afectado por el factor riesgo. El resto de zona está pendiente, al igual que la mayoría de barrios de la Comuna 4. Sabemos que esta es una zona montañosa que, de acuerdo a los estudios realizados por el Servicio Geológico Nacional en el año 2012, que es el último estudio del cual disponemos en la administración, presenta amenaza de remoción en masa. En este momento la condición ha cambiado y para el barrio Los Robles lo que está pendiente por legalizar estaría a la espera de realizar estudios de detalle que por el momento no están contemplados. En relación al tema de escrituración, desde la Secretaría de Planeación venimos acompañando los diferentes procesos, donde hacemos el contacto con los propietarios de mayor extensión y acompañamos a los poseedores actuales y a los mismos propietarios para adelantar un proceso de negociación directa. Cuando no es posible acompañarlos o adelantar este proceso de negociación en la generación directa, acompañamos a los propietarios actuales para adelantar los procesos de prescripción, asesorarlos y orientarlos con respecto a todo el procedimiento a seguir. Bueno, Barrio La Isla hace parte de un conjunto de barrios que están pendientes por finalizar el proceso de legalización. No hemos podido llegar a un punto final porque tiene una afectación significativa en cuanto al factor riesgo con base en un estudio entregado por el Servicio Geológico Nacional realizado en el año 2012, que es el último insumo técnico que tenemos disponible. Para finalizar el proceso debemos realizar unos estudios de detalle pues que por ahora no están contemplados realizar en el corto plazo. Actualmente en el sector del Rincón del Lago hay tres empresas de transporte público colectivo que van hacia Bogotá, que cubren las cinco rutas del Corredor 8 de Bogotá que van por la Boyacá, la Avenida 68, Teusaquillo, Abastos y la Clínica San Rafael. Estamos adelantando mesas de trabajo con ellos y concientizándolos de que deben prestar un mejor servicio a la comunidad dado de las quejas que hemos tenido por parte de ustedes por la baja frecuencia que tienen en el sector. Adicionalmente está la empresa Cotrazuque que presta el servicio al interior del municipio, hacia el centro de la ciudad. Este tema no es de competencia de la Secretaría de Movilidad de Soacha dado que esa ruta es de la circunscripción del territorio de Bogotá. La ruta P43 en su momento tenía un permiso temporal para entrar al municipio, permiso que siempre ha estado vigente pero por el tema de la entrada del SITP a Bogotá, ellos la cancelaron, cancelaron la habilitación de la empresa Transandino y actualmente opera el concesionario Suma con la ruta T25 que llega a la frontera. Mira, nosotros desde la alcaldía municipal, desde la Secretaría de Desarrollo Social maneja cuatro estrategias para las personas mayores. Entre esas tenemos los centros vida, que es una estrategia donde se hace un acompañamiento psicosocial para tener un envejecimiento digno a todos nuestros adultos mayores. Tenemos otra estrategia que es el programa de Colombia Mayor, que es dirigido por el consorcio Colombia Mayor, Ministerio de Trabajo. Esta estrategia consiste en un subsidio económico por valor de 150 mil pesos para todos nuestros adultos mayores. Hombres mayores de 57 años y mujeres mayores de 54 años que tengan un SITBEN con un puntaje de 43.36%. Asimismo, contamos con los comedores comunitarios, que es una estrategia donde damos un complemento nutricional para todos nuestros abuelos mayores de 60 años y que tengan un SITBEN de 50 puntos. Tenemos otra estrategia que es la estrategia de institucionalización para nuestros adultos mayores. En esta estrategia lo que se quiere es poder amparar a estos abuelos que se encuentran en estado de vulnerabilidad en nuestro municipio. Tenemos para esto cuatro instituciones que nos prestan servicio de cuidado, de atención y también de ayuda psicosocial. Mira, esta estrategia es una estrategia del DPS, Departamento de Prosperidad Social. Básicamente los alineamientos para este momento es solamente realizar inscripciones a la población víctima del conflicto armado. Solamente hay para ellos. Bueno, la oferta institucional para Rincón del Lago, en primer lugar tenemos la presencia en vacaciones recreativas con todo el equipo de recreación y los recesos escolares desde la institución Buenos Aires. Además de esto, también tienen la posibilidad de acercarse al Parque Tibánica, donde tienen toda la oferta institucional de las escuelas de formación deportiva. Allí ofrecemos 18 modalidades deportivas, pero además en Comuna 4 tenemos puntos de atención en exploración motora, en adulto mayor, en madres gestantes y lactantes y con los centros de educación física, donde también se pueden ver beneficiarios desde todos los puntos de atención que tenemos en esta comuna. Para acceder a todos los servicios y programas como las escuelas de formación deportiva, se pueden acercar al Parque Tibánica, ubicados en la Comuna 5. Las demás inquietudes sobre otros programas igualmente pueden hacer las inquietudes en el Coliseo General Santander, en la calle 15, número 853, en el centro del municipio de Soacha. Con relación al mantenimiento y a la adecuación de escenarios deportivos en el sector del Rincón del Lago, hacemos la invitación a la comunidad para que haga la solicitud directamente al Instituto de Recreación y Deportes de Soacha. Allí programaremos una visita en campo, donde miraremos toda la viabilidad jurídica del terreno, la legalidad como tal de este terreno y también todas las necesidades técnicas que tenemos como tal. Queremos informar que en el mes de septiembre se realizó un trabajo de mantenimiento de vías en la que comunica del barrio Los Pinos hacia Rincón del Lago aproximadamente de un kilómetro de intervención. En esta intervención se tuvo también en cuenta el paradero de los buses, la adecuación de un parque, son los trabajos que se tienen proyectados. Es de anotar que las vías que nosotros trabajamos son las vías principales, ya que la limitación de maquinaria en el municipio es bastante alta. Por ahora esas son las intervenciones que se han realizado con la maquinaria del municipio. La personería municipal ha venido, dentro de sus funciones constitucionales y legales establecidas en la ley 850, ha venido promoviendo la creación de las veedurías ciudadanas y en este orden de ideas ha realizado capacitaciones a los veedores. Una de ellas fue hace aproximadamente un mes, la cual se realizó con base en un convenio que se hizo con la Auditoría General de la República como órgano de control de segundo nivel de las Contralorías y con la ESAP que directamente dictó la capacitación a los veedores y ediles y algunos presidentes de Junta de Acción Comunal que laboran en el municipio. Allí tuvieron la oportunidad de capacitarse unos 60 comunales y miembros ciudadanos, también servidores públicos que decidieron participar de acuerdo con la convocatoria que hizo la personería. En este orden de ideas más adelante se realizarán algunas capacitaciones con el fin de reforzar estos conocimientos para los veedores que se constituyen en unos aliados importantes para los órganos de control que verifican que los dineros públicos se estén invirtiendo de la mejor forma y que a su vez los órganos de control tomen las acciones disciplinarias y fiscales correspondientes de acuerdo con su competencia, como lo es la personería y la Contraloría Municipal. De acuerdo con lo establecido en la ley 1448, las personerías les corresponde recibir las declaraciones de las personas desplazadas como víctimas del conflicto armado. Una vez recibe las declaraciones, estas son remitidas a la unidad de víctimas, quien a su vez determina las ayudas en conjunto con la Administración Municipal, con la Alcaldía, determina las ayudas que debe recibir cuando una persona es declarada víctima del conflicto armado. Igualmente, con base en los principios de concurrencia y solidaridad, también hay otras entidades del orden nacional como el SENA y el Bienestar Familiar, entre otras, que prestan una ayuda a todas aquellas personas que son desplazadas y que son declaradas como víctimas. El plebiscito es un mecanismo de participación consagrado en la ley 134, en donde el Presidente de la República somete a consideración del pueblo una decisión para que el pueblo avale esta decisión y determine si es viable, si es algo que le conviene al pueblo o no, o por el contrario no le conviene. En este caso, pues tenemos recientemente el plebiscito, las votaciones que se van a realizar el 2 de octubre, para determinar si los acuerdos celebrados con la FARC en La Habana son aprobados o no son aprobados por el pueblo. Finalmente, es importante recordarle a toda la ciudadanía que la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una ley que aplica para todas las entidades públicas que tienen competencia en nuestro territorio, tanto a nivel municipal como a nivel nacional y que todas las entidades públicas están en la obligación de cumplir con esta ley. Desde la personería estamos muy atentos a recibir todas las peticiones, quejas o reclamos que presenten los ciudadanos directamente con asuntos relacionados que tengan que ver con la personería o con asuntos que tengan que ver con otras entidades cuando no sean atendidas sus peticiones de la forma en que lo requieran. Tenemos abiertos nuestros canales, ya sea personalmente, las personas que quieran acercarse aquí a nuestra entidad a formular sus solicitudes, estamos abiertos de 8 a, en horario de atención al público, de 8 a 4, de lunes a viernes y también tenemos nuestro canal vía web, que es una atención permanente por donde pueden presentar todas las quejas, solicitudes, recomendaciones, felicitaciones, toda la ciudadanía puede utilizar estos canales. Igualmente tenemos nuestra página en Pace y en Twitter para que también a través de estas páginas se hagan las sugerencias y recomendaciones pertinentes y nosotros estaremos atentos a hacer los seguimientos correspondientes. Asimismo, se realizó un conversatorio en las instalaciones de la Alcaldía Municipal con la ciudadanía, dando a conocer los alcances de la Ley 17.12.2014, los principios generales y específicos instrumentos de gestión de la información pública, transparencia activa y pasiva, entre otros temas relevantes que la ciudadanía conoció durante esta jornada. Bienvenidos a este espacio de la transparencia. Hoy se celebra el Día Internacional de la Transparencia y por eso la Personería Municipal como Garante de Derechos Humanos considera la transparencia como un derecho fundamental, el cual debe ser promovido por la Personería y debe ser aplicado por todas las entidades públicas. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la transparencia? Transparencia. ¿Y cuál es el derecho a la información pública? ¿Cuál es la ley? ¿La conocen? La 17.12.2014. El derecho que tenemos. Muy bien. La 17.12.2014. ¿Y cuál es la transparencia activa y cuál es la transparencia pasiva? Activa. ¿Cuál es la misma de la Constitución Política de la Ley 80? Bueno, muy bien. La Ley 17.12 establece la transparencia como un derecho fundamental y lo cual quiere decir que todas las personas deben tener acceso a la información pública de todas las entidades. Hay dos tipos de transparencia. Una de ellas es la transparencia activa y consiste en que todas las entidades públicas deben publicar sus manuales de funciones, su estructura en la página web y para que todas las personas tengan acceso a esta información. Lo más importante de estos días y de estas celebraciones es que Colombia está llena de normas, Colombia está llena de leyes, Colombia está llena de actos jurídicos, pero lo importante de esto es ponernos en práctica, llevarlos a la esencia y todos absolutamente entender que si hablamos de transparencia es el acto mediante el cual se hacen las cosas bien y mediante el cual en este caso pedimos la información pertinente para que las cosas se estén haciendo ya. La transparencia, pero no dejar de lado, y esto para que lo publiquemos a los cuatro yentos intelectuales, de que transparencia también es portarme el dinero. Transparencia también es ser un modelo de hombre, de mujer, de funcionario público. No es transparencia cuando el funcionario público llega tarde. No es de cierto el transparente con su pueblo. No es transparencia cuando yo no le doy la información que tengo que dar. No es transparencia, pero no es transparencia que yo no le doy la información. No esísimo. Gracias.